Para mí Rosario, más allá de hoy, ser la ciudad por excelencia en cuanto a artistas de house, de música electrónica, de producciones, también tiene los mejores DJ del país. Todo eso también tiene que ver un poco que nosotros básicamente creo que fuimos como creados un poco de la parte DJ como muy todoterreno. El día pasé de estar en la pista a estar en la cabina. Era como, no sé, flotar en una nube en el cielo. Entrábamos ahí, veíamos toda una cosa fantástica que era una nave espacial. Desde afuera se veía muy bien. Dije, bueno, se puede. Y después era gente viajando por el mundo, reconocida, con notas, con mails, disco editado. Cuando la pista Rosario está prendida, no la parás con nada. Tiene energía, es pura pasión, porque el Rosario al fin y al cabo es eso. Con el tiempo, las modas e internet y un montón de cosas, ha sido que la música electrónica se masifique un poco más. Hoy todo el mundo tiene acceso a la música. Antes vos tenías ese disco que lo mirabas y decías, te pongo ahora, te pongo ahora. Capaz que lo tenías vos y nadie más. Lo que pasa es que en Rosario tenemos la suerte de tener un montón de artistas de enorme calidad a cuadras de casa. Yo creo que muchos artistas acá son más reconocidos en otros lugares que en la misma ciudad. Los prejuicios en Rosario han sido el enemigo más grande que ha tenido la música electrónica, lamentablemente. Casi nunca recibimos por ahí interés o apoyo por lo que hacemos, desde lo que lo hacemos por amor al arte o por fortalecer la escena. El éxito o cuando una escena trasciende o cuando algo adquiere mayor visibilidad es a través de algo colectivo. Un saludo No Gracias por ver el video.